El último día ya ha llegado, las Oculus Quest van a reinar a partir de ahora Entonces Oculus ha dicho que su último juego para PC VR va a ser el Loneco 2 Y hoy lo vamos a probar, hoy le vamos a echar un vistazo, vamos a ver las cosas buenas que tiene, las cosas malas que tiene Y si realmente, pues os lo recomiendo Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y esta noche estamos aquí en Twitch para probar Loneco 2 y echarle un vistacillo Pero ya os aviso de que puede haber un poquito de bilis, ¿por qué? Pues básicamente porque el juego lo acaban de sacar en inglés, es el único idioma que tenemos Pero bueno, ya veremos a ver que otras opciones tenemos dentro del juego y si podemos salvarlo de alguna manera Y ya sabes, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual, suscríbete al canal Y no te olvides de activar la campanita para que Youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo Sobre todo si son de estas cositas que traen un poquito de salseíto Ya sabéis que yo, por la general, aquí en el canal probamos los juegos, no le vamos a hacer nunca ningún asco a ningún juego Lo vamos a probar todos, sean en inglés, en japonés, en el que sea, ¿vale? El que sea un buen juego lo probamos Vemos qué detalle es, vemos sus mecánicas, vemos un poquito todo lo que engloba este juego Y después, particularmente yo, desde mi humilde posición, me niego a jugar, ¿vale? Me niego a seguir jugándolo y a desarrollar la historia o a hacer gameplays y demás leches, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque no hay español por ningún lado Si me dijeras que el juego, en un momento dado, tuviera los subtítulos en español, entonces sí Pero como es que no tiene ni siquiera eso, pues lo siento mucho, pero hoy le vamos a hacer un destripando Vamos a echarle un vistacillo, vamos a ver exactamente qué es lo que nos puede llegar a ofrecer y qué no Pero hasta que no salga en español, no lo jugaré Bueno, Virtuomaniacos, pues aquí estamos Vamos a ejecutar por primera vez lo Neko Pero bueno, lo que más nos importa de estas opciones es que tenemos los subtítulos on Es decir, tenemos subtítulos Eso sí, el idioma del juego está completamente en inglés a esperas de que en algún momento lo puedan llegar a doblar o traducir Vale, diferentes sistemas de movimiento para sobre todo la gente que se marea O bien por un sistema incremental de giro o bien lo que sería el giro suave Lo ponemos en giro suave y le damos a iniciar Reconstruyendo la memoria, parece ser que hemos tenido algo Ahí estáis viendo los subtítulos Esto es recordando todo lo que fue el Neko 1 Buah, chaval, es que esto es que se ve brutal Mira Olivia Ya Vale, básicamente nos está diciendo que si queremos hacer el sistema de reprogramación Bueno, de tutorial, un tutorial, ya he dicho que no Dios, es que es brutal Como esta gente de Red Dawn tienen hecho el sistema de combate, de cuerpo completo, de avatar Veis, es que este juego charla mucho, necesitamos el idioma para entenderlo No es que si no, esta conversación es constante, porque es que como le diga vamos a seguir y vamos a hacer todo Yo, cuando yo jugué por primera vez, estuve haciendo las pruebas, no me acordaba de qué botón era el diálogo Con lo cual lo que vamos a tener es que si no sabemos cuál es el botón que tenemos que tocar para poder abrir la tableta y poder elegir el diálogo, nos va a mandar automáticamente al tutorial Tutorial que teníamos también en el primer Neko y que es exactamente igual, porque yo lo estuve haciendo un poquito a los 3-4 minutos que pude Y fueron los, el mismo tutorial que teníamos en Loneko 1 No tenemos sistema de colisiones, solamente la tenemos justo cuando le damos al botón de grip de agarrarte ¿Vale? Si no, bueno, aquí sí que tenemos sistema de colisiones en la pared, ¿vale? Pero en algunos elementos, como por ejemplo la barra, aquí no tenemos, pero aquí sí, ¿vale? Aquí sí que podemos tener un sistema de colisiones correcto El juego pues gráficamente es muy bestia Tenemos los propulsores también para movernos Fijaos, esto es una, mira aquí tenemos un brazo Esto es el escáner broken, ¿vale? Este es el escáner que viene en el brazo que también está roto La verdad es que gráficamente es muy, 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 muy bestia, ¿eh? Es muy bestia, estamos aquí simplemente en una especie de habitación, ¿no? Imagino que todo esto podemos interactuar con Olivia para explicarle, para preguntarle Dios, pero es que esto gráficamente, tío, el avatar Esta gente como bordaron el avatar del juego desde el primer Loneco, ¿eh? Y aquí estamos viendo la parte superior de Jack y la pierna No sé exactamente en qué momento estamos de la historia y por qué nuestro cuerpo está ahí despedazado Bueno, tenemos a Olivia, que imagino que como otras veces... Vale, exacto No quiere que la toquemos Pues no sé, señores, a mí gráficamente me parece una maravilla Por supuesto hay sistema de colisiones con elementos Tenemos sistema de colisiones con paredes y demás historias Fijaos, cuando tenemos una colisión para indicarnos que hay un movimiento no deseado Se ve como transparente, ¿vale? Es decir, la posición real de nuestra mano es la transparente Y la posición del juego es la que marca real, ¿vale? Que es la que vemos nosotros La transparente es la real nuestra Es decir, tiene unas mecánicas de implementación de realidad virtual Que esto ya lo vimos en el 2017, ¿vale? Cuando lanzaron el Loneco 1 Es decir, que realmente en este aspecto tenemos prácticamente todo igual El sistema de la mano es algo que estuvieron desarrollando también en Loneco 1 Y es el sistema procedural de tocar las superficies Que podéis ver como las manos se van adaptando de forma procedimental A toda superficie para agarrarla, tocarla y que quede lo más natural posible Vamos, que aquí en principio lo que han hecho es meterle un upgrade gráfico bastante importante Y continuar la historia de Loneco 1 Eh, espérate que me estaba a ver caer ¿Me das la mano? Es que se pone nerviosa Nos quiere que la toquemos, tío Qué guapo, tío Mirad la cara ¿Cómo te mira, tío? A ver si la toco el hombro, ¿qué pasa? ¿Cómo se quita, tío? ¿Cómo te empuja, eh? Es que es brutal, tío Por cierto, tengo un problema con los subtítulos Si la estoy mirando a ella y tengo los subtítulos aquí No soy capaz de enfocarlos Tengo que mirar hacia una posición donde tenga un poquito más de espacio Enfoco los subtítulos y después ya puedo mirarla a ella Aunque la veo de fondo Y leer los subtítulos Así que no sé si un problema del propio subtítulo Es que no termina de enfocarse bien y demás O un problema de profundidad Y hace que no termine de funcionar correctamente el subtítulo Pero bueno, por ahora podemos ver que funciona bastante bien No es muy intrusivo Con tener esa capa transparente Se puede leer medianamente en condiciones Y yo sigo diciendo Que podrían haberlo por lo menos sacado Con los subtítulos en español Bueno, aquí hay un fallo Fijaos, mi cuerpo acaba de traspasar Mi cuerpo sí que ha traspasado el cristal Pero la cabeza no Vale, pues creo que aquí hay poco más que explorar Aquí vemos más salas Mira, hay una especie como de bicicleta, ¿no? O algo raro, ¿no? Yo necesito cuatro Vale, una suite Es que veis, esto es un juego de ahora Pero que la versión de antigua En Loneko 1 Tampoco es tan diferente a esto Es decir, Loneko 1 lo recuerdo muy muy similar Es posible que sea bastante continuista A la primera versión que pudimos ver en su día Y que hayan introducido algunas mecánicas nuevas y demás Que eso ya lo iremos viendo a lo largo de la historia Pero en principio, por lo que estoy observando Prácticamente idéntico en muchos, muchísimos aspectos Obviamente han cambiado algunas cositas, ¿vale? En plan... Han cambiado todo el tema de la nave y demás Ahora estamos en una nave diferente A la que estábamos en Loneko 1 Pero bueno, oye Olivia, pilla eso Y además, lo guapo es que le puedes preguntar por todas las cositas, ¿no? En plan, le puedes preguntar por este La interacción que hay con el personaje Es bastante, bastante Le he dado un cat Esto no se puede coger Es brutal, ¿eh? Mirad Podemos coger los objetos Por cualquier parte Esto es algo Que siempre He pedido en realidad virtual Y que pocas veces Se ha conseguido Pero ya os digo que esto es Gracias al sistema procedimental Procedimental que tiene La detección de objetos Y cómo agarrar las cosas, ¿vale? Hasta la bicicleta funciona ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! 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 ¡Mirad! Hasta las revoluciones, tío Es que... Fijaos la de detalles Que tiene este juego, tío Es brutal Bueno, Virtumaniacos Creo que no voy a seguir con la historia No quiero hacer muchos más spoilers Simplemente quería traeros Un poquito las impresiones Que me deje Relájate De primer contacto con... Con Loneco 2 Ahora os voy a contar un poquito más Ahí en... En pantalla grande Y... Y os digo a ver Qué me ha parecido y... Y la gran pena de este juego La gran pena, Olivia Que no te entiendo Esa es la gran pena Que no te entiendo El resto me parece una pasada Estas son las HP Reverb G2 Ya arranca, arranca, arranca ya ¡Qué bonito! Madre mía, chaval ¿Cómo se ve esto, tío? A ver dónde está el disco Está allí el disco Va bien ¿Y si voy yo? ¿Qué decías que no se podía? Bueno, Virtumaniacos Pues nada Este ha sido el gameplay Y bueno Las impresiones que podemos tener De Loneco 2 La verdad es que es un juego Que cumple las expectativas Por ser un juego triple A Desarrollado Por Ready at Dawn Bajo encargo de Facebook Recordar que Ready at Dawn Ya ha sido comprada Directamente por la compañía Por Facebook Que ya son dueños de ellos Lo que a mí me extraña Es que no haya salido en nuestro idioma Cuando el Loneco 1 sí que estaba Y es más El avance que había del Loneco 2 También estaba Con español Me ha parecido muy extraño Lo cierto es que el juego Tiene unas mecánicas Muy similares A lo que hemos podido ver En Loneco 1 No sé si después Más adelante Tendremos diferentes herramientas Que imagino que sí La historia es bastante larga Dicen que puede llegar a durar Entre 8 y 10 horas También va a depender un poco De lo que te entretengas Tú en cada escenario Por supuesto Los gráficos son top Y las mecánicas Y la interacción con Olivia Es una de las mejores cosas Que tiene este juego La verdad es que es un juego Altamente recomendable En español Si tuviera español Como no tiene español Esto lo vais a tener que elegir Ya vosotros A mí particularmente Es un juego Que le tengo muchas ganas Que estoy deseando poder jugarlo Pero que como ya sabéis Hasta que no esté en español No lo jugaré Y si al final No termina llegando En nuestro idioma Pues ahí se quedará Para los restos Igual que le ha pasado Ya a otros títulos Así que nada Virtu Maniacos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle al like y compartidlo Que eso ha ayudado un montón Recordad que os podéis hacer Mecenos de Patreon En el link que tenéis En el cajón de información Y ya lo que os digo siempre Nos vamos viendo por Twitch A las 10 de la noche Todos los días De lunes a viernes Venga familia Hasta la próxima Ah Y recordad Con Revive Y las HP Reverse G2 También funciona Que lo hemos estado probando en directo Aunque después Ha sido toda una catástrofe Porque me ha empezado A dar mil problemas Y no lo he podido volver a probar Pero la primera vez Que lo probé Funcionó Que quede claro